¡Hola, hola, hola! Una vez más, aquí estamos en BlogGroomer, todo sobre la peluquería canina. En este caso, nos estamos reuniendo aquí hoy para hablar de 5 cosas que debes saber sí o sí si eres peluquería canina y tienes un negocio de peluquería canina. Y no, no, no es más peluquería canina o más razas de perros, no tiene nada que ver. En este caso, vamos a irnos directo al punto 1. ¿Qué es lo más importante para mí? Que creo que todo peluquero canino necesita sí o sí. Pues necesita conocimientos en gestión de empresa y de marketing. Y, ¿por qué no? Algo de psicología en medio para toda la que es la atención al cliente. Para gestionar bien un negocio es importantísimo saber gestionar a tus clientes y saber satisfacer sus necesidades. Para ello deberías saber, y no debería ser extraño que te diga que tienes que crear un plan de negocios, que deberías tener una gestión financiera y un plan de financiación para todas las cosas que necesitas hacer. Aprender a gestionar a tu personal, a saber hacer tu propio marketing y promoción. Una atención al cliente siempre pasa por, no solo entender al cliente, sino saber aquellos pequeños trucos psicológicos que hacen que todo pase mejor y todo fluya. Aprender a gestionar inventarios, proveedores, las compras, estrategias de fidelización a los clientes, análisis en mercado, estrategias de crecimiento. Bueno, es que esto realmente, este punto casi que me podría tirar como media hora explicándolo. Así que vamos a dejarlo ahí, pero no os preocupéis que volveremos sobre ello y haremos un episodio sobre cosas que podéis ir aprendiendo sobre todos estos puntos que he citado ahora mismo. El punto número dos sería el conocimiento canino avanzado, pero, oye, no solo canino avanzado, de mascotas avanzado en general. Ah, que te pensabas que eran simplemente perros. Pues no, ya te digo. A cualquier peluquería canina nos llegan gatos, nos llevan cobayas, nos llevan... Se de una persona que hasta le llegó una cabra. Vale, no llevemos a estos niveles. A mucha gente de vosotros, si tenéis una peluquería canina, no veréis pasar por la puerta una cabra. Pero, quién sabe, son cosas que han pasado. Así que os recomiendo tener conocimientos de todos los animales de compañía más habituales y que son las mascotas de la mayoría de personas que habitan cerca vuestro. Vámonos al tercer punto. El tercer punto sería conocimientos bastante importantes a nivel de nutrición canina y felina. Muchos, muchos peluqueros vendéis pienso, chuches, alimentación congelada para nuestras mascotas y son muchos los clientes que vienen y preguntan cosas tipo ¿Cuál es el mejor pienso para mi perro? Mira, es que le veo esto en el pelo. ¿Qué le puedo dar para que su pelo esté mejor? O, por ejemplo, te vienen porque han visto un vídeo o un amigo les ha dicho que están haciendo dieta BARF y te piden consejos sobre si es mejor entrar y hacer la dieta BARF o seguir con el pienso que han estado dando hasta ahora. Así que os diría que los conocimientos de nutrición canina son esenciales para estar al frente de cualquiera de los negocios de peluquería canina que hay en España. Vámonos al punto 4. Evidentemente, se podría cuestionar en el sentido de que es algo que se podría llegar con el punto de número 1 que hemos mencionado, pero yo diría que la comunicación va más allá de simplemente el hecho de estar públicamente en un negocio, de hacer un marketing o de llevar a una empresa. El saber comunicar, el saber hablar con los equipos, el saber liderarlos, es casi como una capacidad innata que tienen muchas personas. Bueno, gracias a Dios, la mayoría de personas que hemos tenido un negocio tenemos ciertas dotes del liderazgo, pero es verdad que yo diría que es uno de los puntos que si tienes equipo sobre todo miraría de ir aprendiendo porque es cuando hacen la diferencia, saber comunicar, saber expresar lo que quieres y no otra cosa y saber cómo gestionar a equipos en los que puede haber pequeñas disfunciones en los roles o personas que no comunican del todo bien, es todo un challenge, así que te diría que es algo que sí o sí debes saber. Y 5. Y lo pongo en el último punto porque realmente es un tema también que podría tenerme hablando media hora larga y tendida porque si hay un punto donde seguro, 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 que muchos de vosotros vais a comentar es en este punto. Debéis tener conocimientos básicos de veterinaria. No se os escapa que en muchos de los cursos os enseñan alguna cosita básica para atender a un perro y cortar pues si sangran las uñas, este tipo de cosas, ¿sí? Pero os diría que si aprendemos un poco de veterinaria aprenderemos mejor los límites y dónde empieza nuestro trabajo y dónde termina. ¿Por qué? Porque en todo lo que es el trabajo con perros que tienen problemas dermatológicos es muy importante el saber hasta dónde llegas tú y hasta dónde llega el veterinario. Entonces debes conocer muy bien qué es lo que hacen ellos y qué es lo que haces tú y sobre todo cómo no ponerte enfregados. Me voy a explicar porque igual es un punto que queda un poco como que te estoy diciendo que no hagas intrusismo. No, no va por ahí. Va por el hecho de que muchas veces te vienen personas y te dicen Ostras, mira, mi perro tiene esto, ¿me puedes ayudar? ¿Le puedes quitar esto? ¿Una uña encarnada? ¿O le puedes quitar lo que son como unas lágrimas en los ojos? Y tú con toda tu buena fe, si no conoces muy bien el trabajo de la veterinaria, pues vas a decir, bueno, sí, espera un momento que ahora te lo quito. Y después lo que pasa es que tú le has quitado esas legañas y cuando el perro llega al veterinario, ese veterinario no ve la muestra, o sea, no ve esa legaña que le indica a él que ese perro tiene tal o tal cosa. El otro día, por ejemplo, estuve haciendo un vídeo en el que decía precisamente esto. Había una chica que estaba limpiando las orejas de un perro y que las tenía muy muy mal y yo hice un vídeo diciendo ¡No, no, no! ¿Y por qué decía no? Pues porque todo eso que estaba quitando de la oreja, que a ella le parecía seguramente suciedad, para un veterinario son pistas. Así que debes conocer muy bien lo que hacen los veterinarios y hasta dónde debes llegar y hasta dónde no debes llegar por el bienestar propio del animal. Bueno, espero que te hayan gustado estos cinco puntos de que considero que debería saber todo peluquero canino y que te invito a que explores y evidentemente hay una cosa que está clara. Aquí en Bloggrumer vamos a hacer contenido sobre todos esos temas en podcast, en vídeos, en las redes sociales. Así que dos cosas te voy a decir. Hazme un favor, por favor, sígueme, sígueme. Ahí donde me escuches, me da igual, Instagram, TikTok, YouTube, aquí en Spotify o en Apple Podcast. Donde tú quieras, donde tú me escuches habitualmente. Sígueme y, por favor, interactúa, pregunta, dime. ¿Tienes algún punto más? ¿Hay algún punto con el que no estás totalmente de acuerdo? Venga, te espero. Hasta muy pronto. Hasta el próximo podcast. ¡Chao, peludos! ¡Gracias! ¡Gracias!